Bienvenidos a Gone in Life, aquí os traigo la primera ronda del torneo, este es el primer encuentro que se ha jugado, es el equipo de Mind Blush contra el de El Super, están Bodacius Heart 2 en un equipo, Univocal Mid94 y en el otro tenemos a Declaring Gore y Lalo Máximo, os voy a decir que esta partida parece que la gente está intentando ir muy de seguro en el torneo, así que las primeras rondas, bueno la mayoría de ellas no hay mucho movimiento al menos en este primer encuentro, ya os digo que en el segundo encuentro que hubo del torneo es mucho más ágil y mucho más a saco y bueno os quería enseñar la partida para que veáis quién ganó, para que veáis contra quién os enfrentáis, ahí Univocal Mid estaba cogiendo armas de mapa, cosa que está prohibida y se lo estaba diciendo, por eso ahora ya ha dejado de utilizarlas y en principio no mata a nadie así que no hay ningún problema pero os recuerdo que las armas de mapa están prohibidas y bueno ahí vemos como Declaring Gore y Lalo Máximo se están acercando, a ver si pueden matarle, vamos a ver, ahí ha tumbado a los dos, así que Univocal Mid 94 ha acabado esta ronda, así que van uno a cero y bueno otra rondita más, ahí veis las estadísticas de esta primera ronda, os recuerdo que era cinco rondas, también las armas eran Lancer y Snacer solamente y armas de mapa no permitidas como ya he dicho y bueno otra, vamos con otra rondita, ahí voy viendo que paso un poco por todos los jugadores para que podáis ver un poco como están jugando y demás y bueno espero también que el vídeo os sirva para ver contra quién os podéis enfrentar en el torneo, así que bueno, parece que están muy parados, como ya os he dicho es más estratégica estas rondas, están un poco a la defensiva todos, yo creo que es porque como es eliminatorio el torneo pues esperaban ir un poco más de seguro y tal, y bueno, ahí vemos como Bodacius Heart se está intentando acercar un poquito, vamos a ver, ahí le está teniendo, ahí le intenta dar un poquito con la Lancer, el Lalo Máximo está ahí protegiendo uno de los laterales, Univocal está ahí también al lado de su compañero prácticamente, bueno vamos a ver qué hacen, vamos a ver, Univocal va a intentar cogerles por la derecha, parece que se está esperando un poquito, Declaring Gore se está dando la vuelta por ahí, no, ahora van a ir de frente ya, el Stine en Declaring Gore está súper rojo, parece que están como huyendo, a la defensiva como he dicho, y bueno ahí parece que ya que van un poquito más a saco, vamos a ver, ahí han tumbado a uno, le acaba de levantar y ahí hemos visto como acaba con él, con Declaring Gore y a Lalo Máximo que también lo tumbaron entre los verdos, y bueno, dos rondas a cero van, y bueno, ahí veis las estadísticas de nuevo, y vamos a por otra ronda, el mapa fue por votación, os recuerdo que los mapas son por votación, y salió Torre de Reloj, así que, bueno, por eso estamos en este mapa, vale, y bueno vamos a ver qué hacen en esta ronda, bueno, ahí como he dicho están muy, 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 muy a la defensiva, además como van perdiendo dos rondas también se puede entender un poquito que vayan a la defensiva, hombre yo personalmente iría un poquito más a saco, pero no sé, es su estrategia, y bueno, no podemos decirles nada, así que bueno, vamos a ver, Vodacius está intentando darles desde todos los sitios, está ahí justo en el medio, Univocal está un poquito más atrás, así que bueno, vamos a ir viéndolo, parece que le han dado un poquito ahí, pero ellos siguen muy, muy a la defensiva como he dicho, Univocal parece que está yendo un poco por la zona de arriba, a ver si les puede coger por otro lado, pero tampoco avanza con mucha seguridad, así que parece que se está volviendo, y bueno, vamos a ver qué ocurre, la verdad es que las rondas son mucho más paradas de lo que me podía imaginar en principio, está intentando lanzar duelos clásicos, Vodacius, pero parece ser que no quieren o no lo están viendo, o definitivamente están pasando porque siguen disparando con la Lancer, así que bueno, será que no quieren, y bueno, ahí siguen, está haciendo amagos con la granada de humo, y bueno, ahí siguen, muy parado, muy parado, no, esta es una de las rondas que menos me gustó porque es demasiado parada, por eso la partida al final resulta ser tan tan larga, yo personalmente espero que los encuentros que pueda jugar yo no sean de este estilo, yo al menos iré muchísimo más a saco, y bueno, vamos a ver qué estrategia cogen o cómo lo hacen, bueno, ahí seguimos viéndolo, ahora está con la pistola, a ver si puede tumbar alguno o hacer algo, a declarar un gorela ha dejado rojísimo, casi le ha tumbado, ahí está disparando a un lado y a otro, univocal se está asomando de medio lado, creo que va a intentar algo, no, pero le están reventando a tiros, así que se ha ido un poquito más para atrás, pero bueno, como digo, esta ronda súper parada, demasiado parada, en especial esta ronda no me ha gustado nada, y bueno, me ha parecido bastante aburrida, al menos esta ronda, madre mía, muy pesada, un plan muy estratégica, pero no sé, a mí me gusta más meterme a saco y bueno, y probar un poco de habilidad ahí en corto alcance con las nases y tal, bueno, univocal creo que va a ir para abajo, va a intentar algo, no, aún no, sí, se ha metido por ahí, univocal se cargó al halo máximo, pero le pudo tumbar declarin, y bueno, parece ser que ahora ya quedan declarin gore y bodacios, vamos a ver qué terminan haciendo, porque la ronda está a puntito de acabarse ya y no se les ve muy animados, al menos de momento, están muy, muy a la defensiva, esto, bueno, supongo que será porque las rondas son eliminatorias y como he dicho, pues, te eliminan del torneo directamente, bodacios está intentando lanzar duelo clásico, pero declarin gore está a tomar por culo y yo creo que no, ni siquiera lo ve, sí, parece que sí, que lo van a hacer, no, no, declarin gore ha sacado otra vez la lancera, así que parece que no, no va a haber duelo clásico, y bueno, la ronda al final se va a acabar, vamos a verlo ahora, no, lo voy a intentar, vamos ya, increíble tiro de bodacios que con las náser le ha reventado, así que bueno, vamos ahora con la siguiente ronda, y bueno, ahí estamos otra vez, otra vez aquí en la cámara de Univocal 1000, vamos a ver qué hacen en esta ronda, esperemos que sea un poquito más ágil, así que bueno, vamos para ver, declarin gore y Lalo máximo siguen con la misma estrategia defensiva, vamos a ver qué se les ocurre hacer a Univocal y a bodacios, le están tirando una granada de humo, parece que, ahí lo tenemos, se ha tirado a saco bodacios y ha podido matar a uno, y ahí se carga el otro, está haciendo una muy buena partida, bodacios, herd 2, muy buena, ya van 4 rondas a 0, así que bueno, finalmente terminan 5 rondas a 0, así que bueno, a ver si vemos, creo que esta no es la última ronda, porque acaban empate ya que no pueden acabar un equipo con el otro, pero bueno, ahora lo vamos a ver, hay una granada de humo un poco mal tirada, y bueno, bodacios está todo el rato intentando duelos clásicos, pero declarin gore y Lalo máximo no están aceptando o no quieren hacerlos, bueno, están a una ronda de perder, así que también es algo comprensible, pero bueno, la ronda muy paradita, como ya os he comentado, y bueno, ahí lo vamos viendo, están muy parados, parece que no se mueven, no se mueven nada, vamos, parece que no se mueven, no se mueven nada, a ver, bodacios se ha subido para arriba, para la zona de las escaleras, a ver si ve algo más, o... univocal se va por ese lado, pero declarin gore lo ha reventado, no ha hecho el shot, así que bueno, parece que ya están 2 contra 1, no se, bodacios intenta hacer alguna, vamos a verlo ahora, pero declarin gore y Lalo máximo siguen sin moverse demasiado, y por eso vemos esta ronda, que el resultado es que se ve la partida muy lenta y muy pesada, y bueno, ahí siguen, no, como veis no se están moviendo mucho, están como bailando, no se están moviendo absolutamente nada, vamos a ver si hacen algo ahora, bodacios sigue lanzando de los clásicos, pero están pasando un poco de él, la verdad es que bodacios lo tiene bastante jodido en esta ronda, ya que están los dos, y además tampoco se está moviendo demasiado, están muy a la defensiva, y bueno, lo que tiene que hacer él es esperar un poco, a ver si intentan algo, pero parece que no están intentando nada, ahí se mueve un poco, a ver si se aparece, ahí está lanzando duelo clásico, vamos a ver si lo hacen, no, vuelve a sacar la lancer, y bueno, pues nada, no parecen moverse mucho, así que, bodacios lo único que puede hacer es esperar, así que bueno, lo está haciendo bien igualmente, ellos siguen ahí bastante parados, no se están moviendo mucho, parece que están lanzando duelos clásicos, pero, no sé si lo están haciendo, no lo están haciendo bien, porque no, o sea, lo lanzan pero no lo juegan, bueno, aquí vamos con el último minuto, vamos a ver, ahí bodacios estaba intentando hacer algo, pero ellos están ahí juntos, un rato con el rifle, así que se vuelve a echar hacia atrás, ahí parece que ya se echan un poquito más para adelante ellos, vamos a ver si pueden hacer algo, bueno, ahí bodacios está rojísimo, y bueno, vamos a ver qué pasa, porque se vuelven a echar para atrás otra vez, y bueno, parece que tampoco van, aunque tienen superioridad numérica, no se están acercando, no se están acercando para nada, para nada, me parece que están en las mismas posiciones que antes, sí, ahí están, están lanzando duelo clásico otra vez, ahí bodacios va a intentar algo, se ha echado por allá, a ver si puede cogerles, está intentándolo, vamos a ver, guau, pero ya se acaba la ronda justo, así que bueno, esta ronda es punto muerto, porque en ejecución si no acabamos con el equipo enemigo entero no nos da la puntuación, así que ahí lo tenemos, seguimos 4-0, la última ronda ya es un poco más ágil, así que bueno, vamos a por ella, y bueno, ahí tenemos a bodacios otra vez, vamos a ver qué hacen en esta ronda, esta ronda ya os digo, ya sí que es un poco más ágil, no sé si dura un par de minutos, pero está un poco más bien, va un poquito más a saco, bueno, vamos a ver si hacen algo, ahí he tirado una de humo, mi vocal está por el lado de las ajalenas y declaré un gore y la lo máximo están ahí, como bailando otra vez, ahí lo han dejado rojísimo a bodacios, mi vocal parece que va a ir a saco, y ahí lo tenemos, le ha reventado a dar lo máximo, y bueno, parece que van a rinconar un poquito a declarar en gore, vamos a ver, ahí está, así que esa es la última rondita, así que bueno, espero que os haya gustado la primera ronda, ya os digo que es muy parada, no creo que haya muchas más parecidas en el torneo, así que bueno, espero que os haya gustado en general, así podéis ver quién es el equipo ganador y el que probablemente se pueda enfrentar a ellos, yo os recomendaría que miréis este vídeo, y bueno, darle un like si os gustó la iniciativa del torneo, si os gusta la partidita y sub para más vídeos y para participar en los posibles nuevos torneos, así que nada, un saludito y hasta luego.